... Todo aquel que se sienta acosado durante la Feria de Lorca... ...podrá recurrir a los establecimientos hosteleros... ...bajo el código Mirinda con Naranja y Mirinda con Limón... ...es la nueva campaña contra el acoso sexual... ...enseguida lo contamos. La demora para recibir un coche nuevo oscila entre 6 y 7 meses... ...debido a la falta de chips. Esta escasez de materiales también ha provocado una subida... ...en los precios de aproximadamente el 30%. Más de 500 personas llenaron anoche la ex colegiata de San Patricio... ...en Lorca para asistir al concierto Misa de la Coronación de Mozart... ...a cargo de la coral Bartolomé Pérez Casas... ...y cantantes de gran prestigio. El Salas, el documental que narra la historia del conocido hotel lumbrerense... ...se proyectará este viernes en el Centro Cultural de la localidad... ...La Cinta es una obra del joven Alberto García Márquez. La Feria de Día de Lorca recuperará las barras en la calle... ...y los conciertos en las plazas del Casco Histórico. Buenas noches y bienvenidos. Hasta 24 actuaciones en directo se han programado para este fin de semana... ...y también para el jueves, viernes, sábado y domingo de la semana que viene. De nuevo, el mejor ambiente se concentrará en las plazas Arcoíris, Calderón, España y San Vicente... ...de la mano de la Espartera, Caliqueños o los Supersónicos, entre otros. Además, bares y restaurantes podrán instalar equipos de música en sus fachadas... ...y ampliar sus terrazas. El horario de esta Feria de Día se extenderá de 12 del mediodía a 9 de la noche... ...todo bajo el control de un dispositivo especial de seguridad y además con una novedad... ...se incrementa el número de baños portátiles en un 25% dada la afluencia de público que se espera. Afortunadamente, la situación sanitaria permite recuperar, después de dos ediciones atípicas... ...la Feria de Día, tal y como la conocíamos. No solamente vuelve con naturalidad y normalidad, sino aumentada todavía más en su formato de calidad... ...con grandes y buenos grupos de musicales, en los que van a dinamizar, van a amenizar... ...y van a darle una gran dosis de calidad en esas plazas, musicalmente... ...y donde la hostelería, pues vamos a reforzar también, con la colaboración que hemos tenido con el Ayuntamiento... ...de ampliar y de reforzar más todavía esa experiencia, poniendo música en nuestro establecimiento... ...en la fachada de nuestro establecimiento, en esas calles, para que tenga ese ambiente musical... ...donde vamos a dar un buen servicio, pudiendo ampliar ese servicio también con barras portátiles... ...que se ponen desde la calle, desde el establecimiento de hostelería... ...también ampliando esas terrazas y ampliando ese horario. También pues para garantizar la seguridad, la buena armonía y el buen ambiente... ...también desde el Ayuntamiento de Lorca hemos hecho un especial esfuerzo... ...una especial coordinación con los dispositivos de policía local y emergencia... ...también para asegurar el buen ambiente durante esos días de Feria de Día... ...no sólo ampliando el horario también para la instalación de esos establecimientos hosteleros... ...que ofrecerán lo mejor de sí mismos, por supuesto, esos días... ...sino también el Ayuntamiento además ha hecho un especial esfuerzo... ...ya que vamos a instalar un 25% más de aseos químicos portátiles... ...para que todo ciudadano, todo visitante tenga también la oportunidad de utilizar ese tipo de servicios. Los establecimientos hosteleros de Lorca participarán en una nueva campaña... ...contra el acoso sexual en la Feria. Bajo el lema, te sientes acosado o acosada, pide una mirinda y llamamos por ti... ...los hosteleros se comprometen a apoyar a las personas que puedan ser víctimas... ...de este comportamiento y colaborar para activar el protocolo de ayuda. El funcionamiento es sencillo, si se pide una mirinda de naranja se llamará a la policía... ...y si se pide una mirinda de limón se llamará a un taxi. En ambos casos la víctima será custodiada en el local hasta que lleguen esos servicios. Además, se instalará cartelería con toda la información en las paredes de los aseos de estos establecimientos. Que no solamente le corresponde a la administración pública, como es en este caso el Ayuntamiento de Lorca... ...con el que está totalmente concienciado y sensibilizado por acabar con esta problemática social... ...que existe hacia las mujeres, porque es un problema social y evidentemente se tiene que implicar toda la ciudadanía... ...en este caso como estelor y toda la sociedad civil, incluidas las familias también tienen que transmitir a sus hijos y a sus hijas... ...que van a tener una fiesta segura. Y para nosotros es de suma importancia, porque entendemos que los establecimientos de hostelería... ...y no me canso de decirlo y me han escuchado ustedes decirlo más de una vez... ...que no solamente ofrecemos buena gastronomía, buen servicio y buen precio, sino también vendemos seguridad. También damos otros servicios, que son los servicios que cuando hay encuentros sociales, cuando nos encontramos... ...y demás, pues lo ofrecemos la hostelería y es el único lugar de encuentro o redes sociales... ...que podemos velar por algo más que solamente gastronomía y buena experiencia, sino también seguridad. Una campaña que tiene como objeto el hacer que nuestras ferias y fiestas sean unas ferias y fiestas más seguras. Queremos que todo el mundo que venga a Lorca y todo el orquino que disfrute de la feria... ...lo pueda hacer en condiciones perfectas y por tanto queremos hacer que aquello que proviene de conductas incívicas... ...como puede ser el acoso sexual, tenga una mejor solución en el municipio de Lorca. Y es que lanzamos una campaña para que aquel que se sienta acosado pueda dirigirse a cualquier establecimiento hostelero... ...del municipio de Lorca y simplemente diciendo, quiere una mirinda de naranja o quiere una mirinda de limón... ...el hostelero directamente actuará para proteger a esa potencial víctima. Y sobre el tema de los pinchazos en la Feria Chica de Lorca, el Partido Popular insiste en que fueron cuatro las menores... ...agredidas con objetos punzantes que necesitaron asistencia sanitaria y que según el PP local... ...presentaban síntomas como hormigueo en las piernas o mareo. El partido culpa al alcalde y al delegado del gobierno de intentar ocultar, dicen, estos hechos... ...y clama contra las declaraciones que ofrecieron estos al respecto. En concreto, para el PP, el orquino, lo ocurrido no debe calificarse como una gamberrada... ...sino como un acto de violencia machista. María Belén Pérez, concejala de la formación, exige al alcalde que pida disculpas por estas declaraciones. No han hecho más que estigmatizarlas. Por ello, exigimos al alcalde, al señor Mateos... ...que pida disculpas por sus execrables declaraciones. Animar a los cuerpos y fuerzas de seguridad que continúen en el esclarecimiento de los hechos. Y si finalmente se identifica al autor de esto o autores de estos hechos, que el Ayuntamiento de Lorca... ...se persone como acusación particular en apoyo a las familias de estas niñas agredidas. El concejal de seguridad ciudadana, José Luis Ruiz, asegura que la prioridad del consistorio... ...es prevenir cualquier abuso machista y que no se ha ocultado ningún tipo de información. Además, recuerda que las pruebas toxicológicas que se practicaron el sábado dieron negativo... ...y acusa al PP de politizar este asunto. No podemos entrar en la guerra política con un tema tan sensible para las mujeres... ...y donde al final los que ganan son los machistas que van a conseguir su objetivo... ...de que las mujeres sientan miedo de participar en cualquier evento o en cualquiera fiesta. Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad compartiendo, como hemos dicho antes... ...la responsabilidad y la preocupación y diciendo que estamos poniendo todos los medios... ...que están a nuestro alcance y de los cuerpos de fuerzas de seguridad... ...para que sea una feria tranquila y con mucho rigor se está trabajando. La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca ha emitido un comunicado al respecto de esos hechos. En él piden desechar el alarmismo social y que se difunda únicamente información contrastada... ...con fuentes oficiales. Rechazan textualmente la instrumentalización partidista de las violencias que afectan a las mujeres. Además, desde la Federación recuerdan que al margen de los dispositivos de seguridad... ...la Feria de Lorca cuenta con puntos violeta para informar y atender... ...a posibles víctimas de agresiones de este tipo. La presidenta de la Federación, Pilar Fernández, llama al respeto y al civismo... ...para disfrutar de la Feria Grande de Septiembre. Estas sumisiones químicas tienen su nombre, tienen su nombre y es una problemática que está existiendo... ...y evidentemente pues hacemos el llamamiento a las instituciones, a la ciudadanía... ...a los jóvenes también hacemos el llamamiento de respeto y de civismo... ...de respeto y de civismo. Y desde la Federación confiamos en nuestros jóvenes porque son la esperanza... ...o sea, son la esperanza de nuestra ciudad, ¿no? Y evidentemente pues eso es lo que hemos dicho desde la Federación. No alarmismo, si a la concienciación, trabajar conjuntamente los 365 días del año. Los temas de mujer no han de ser utilizados en momentos inoportunos. El Ayuntamiento de Águila solicita un refuerzo de efectivos de Guardia Civil... ...para atender la llegada de pateras a las costas del municipio. El consistorio ya ha remitido una carta a la delegación del Gobierno... ...y a la comandancia de la Guardia Civil, puesto que según el Edil de Seguridad Ciudadana... ...Cristóbal Casado, los agentes de policía local están asumiendo... ...una sobrecarga de trabajo y de competencias impropias. Una situación que el consistorio califica como insostenible... ...sobre todo porque en épocas con buen estado de la mar... ...llega una gran cantidad de inmigrantes irregulares a las costas aguileñas. La demora para recibir un coche nuevo oscila entre 6 y 7 meses... ...debido a la falta de chips que mantiene bajo mínimos la fabricación de vehículos. Esta escasez de materiales también ha provocado una subida en los precios... ...de aproximadamente el 30%. La falta de chips y de componentes utilizados en la industria automovilística... ...está afectando al sector. Nada más que retrasos, está afectando en el sector. El sector de la automoción ahora mismo está en un punto bastante complicado. Los compradores tienen que esperar meses para recibir el coche nuevo. Depende del modelo estamos hablando entre 6 y 8 meses como mínimo. Si quiere un coche y lo necesita para allá no tiene más remedio... ...hay que esperarse o comprar uno de segunda mano. Pero hay veces que depende de los componentes, del equipamiento que lleve... ...pues el coche puede llegar incluso a 6 meses. Además de las demoras, la escasez ha provocado una subida de los precios. Como un 30%. Que se ha visto reflejada también en los vehículos de ocasión. Cuando hay que esperarse tanto, al final, en la venta de los nuevos se cae. Entonces te suele ir a un segunda mano que sobre todo ha subido muchísimo el precio. Un vehículo antes del 2018, que a lo mejor podría valer 10.000 euros, por ponerte un ejemplo... ...pues sí que es verdad que ahora se incrementa un 1.000, 1.500 euros. En consecuencia, las ventas han caído. 15-20% de las ventas se están cayendo. Te puede llevar a no poder hacer la venta precisamente porque no tienes el coche... ...que el cliente quiere para poder ofrecérselo de manera inmediata. Una situación que está poniendo entre las cuerdas al sector. Izquierda Unida Verdes de Lorca apremia al equipo de gobierno para que se implemente... ...cuanto antes el proceso de presupuestos participativos en Almendricos. Una actuación para la que se contempló una partida de 100.000 euros en las cuentas municipales. Desde este partido piden que se habilite un formulario en la web del Ayuntamiento... ...y también en la oficina descentralizada que hay en la pedanía... ...para que sus 1.600 habitantes puedan trasladar sus propuestas. También proponen que una vez recabadas esas sugerencias... ...sea una comisión integrada únicamente por técnicos municipales... ...la que analice la viabilidad de los proyectos... ...antes de someterlos a una votación presencial entre los almendriqueños. Izquierda Unida Verdes insiste en que el Ayuntamiento va tarde. Creo que para el diseño del proceso y para poder llevar a cabo la toma de la decisión... ...sí que todavía tenemos ese margen. Lógicamente va a depender después de las inversiones que sean las seleccionadas... ...y de cuál va a ser la complejidad a la hora de ejecutar propiamente la obra. En cualquier caso, como no tenemos muchas esperanzas de que los presupuestos de 2023... ...se aprueben como deben antes del 1 de enero, que es lo que dice la legislación... ...pero bueno, saben ustedes que eso al final nunca se cumple... ...bueno, pues esperemos que durante los meses que se prorrogue el presupuesto vigente... ...de tiempo a culminar esa obra. En cualquier caso, creemos que hay que empezar ya. Podríamos haber aprovechado el verano para poder hacer ese diseño, como digo, del procedimiento. Novedades en torno al programa de Simposium Internacional de Porcinocultura... ...y su jornada AVIAR, enmarcados dentro de la nueva edición de SEPOR. Arrancará el 24 de octubre con una jornada centrada en la salud y la ganadería... ...a la que seguirá una degustación de gallina murciana y pollo pujante... ...de la mano del chef Juan Reyes. El día 25 el Simposium se centrará en temas como la sostenibilidad, responsabilidad social... ...innovación o bioseguridad. Y el 26 SEPOR acogerá ponencias y mesas redondas sobre reproducción, vacunación y nutrición. Durante el último día, el 27, se abordará la gestión práctica de la veterinaria en Rumanía... ...y el plan de alerta sanitaria de la peste porcina africana. Habrá turno de debate y posteriormente una jornada sobre el ejercicio de la veterinaria... ...en un marco legal creciente. También se celebrará la Asamblea Ordinaria de Avepomur... ...y una jornada científica para profesionales, investigadores y estudiantes... ...de las ciencias de la salud desde la perspectiva One Health. La cita será, recordamos, del 24 al 27 de octubre en Ifelor. Y más de 500 personas llenaron anoche la ex-colegiata de San Patricio en Lorca... ...para asistir al concierto Misa de la Coronación de Mozart. Una velada emocionante con la que el Ayuntamiento quiso formar parte de los actos conmemorativos... ...con motivo del aniversario de las coronaciones de la Virgen de la Amargura y la Virgen de los Dolores. Blancos y Azules disfrutaron de un concierto en el que intervinieron la Coral y Orquesta Bardolomé Pérez Casas... ...bajo la dirección de Antonio Manzanera, junto a la soprano Miriam Silva, el contratenor Pedro Pérez... ...el tenor Juan Ramos y el bajo Víctor del Castillo. Además de esa pieza de la misa de coronación de Mozart, se interpretaron otras obras de Vivaldi, Schubert y Gómez. El broche final lo pusieron dos Avemarías en honor a las imágenes del Paso Azul y del Paso Blanco. David Otero, Miriam Rodríguez y Flavio son algunos de los artistas confirmados... ...para el concierto de los 40 Pop en Lorca el próximo 21 de septiembre en el Huerto de la Rueda. El cartel lo completan cantantes emergentes como Polo Nández, Lorena Medina, Yadel, Don Abredov... ...Abredov, Lemot, Jennifer Rojo, Franvi, Dema y Adrián Muñoz. Artistas que estarán acompañados por el conocido DJ Tony Aguilar durante una noche muy esperada... ...y que se retoma permitiendo al público disfrutar del espectáculo de pie, no como en la edición anterior. La cita será a las 9 de la noche y el acceso al recinto será libre y gratuito. Y qué mejor manera que de la mano de Tony Aguilar que está considerado sin ningún género de duda... ...el mayor prescriptor de música en España y por supuesto también la persona que no solamente es un prescriptor de música... ...sino un descubridor de talento, de talento que luego se consolida con carreras sólidas. Pero tenemos algo pendiente con la gente de Lorca y es ver un concierto donde la gente esté de pie... ...donde la gente esté sin mascarillas, donde puedan disfrutar como nos gustan los conciertos... ...saltando, brincando, bailando y no sentados porque el año pasado tuvimos que hacerlo de esta forma mucho más comedida. Es ya una tradición, uno de esos conciertos, uno de esos días que se esperan... ...que los amantes de la música esperan en Lorca y nosotros encantados de poder colaborar... ...y que los 40 estén siempre dispuestos a ir de la mano del Ayuntamiento para celebrar un concierto... ...además, como digo, este año de esta envergadura, de esta categoría. El Salas, el documental que narra la historia del conocido hotel lumbrerense... ...propiedad de la familia del actor Ginés García Millán... ...se proyectará en el Centro Cultural de la localidad una obra del también lumbrerense Alberto García Marqués... ...en su primera experiencia tras las cámaras. Los protagonistas de la cinta son sus propios abuelos Pedrín y Josefa. A través de entrevistas se ha conformado un largometraje cercano, emotivo... ...sobre el que fuera epicentro de la vida social y de celebraciones familiares durante muchos años. El Salas se podrá visualizar este viernes a partir de las 8 y media de la tarde... ...y también el viernes 30 de septiembre a la misma hora. El aforo máximo será de 200 personas y se requiere reserva previa... ...a través del teléfono del Centro Cultural 968 40 29 25... ...de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. ...de todas las personas que pasaron por... Vamos con el tiempo. Para estos días esperamos en la región cielos poco nubosos... ...con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior... ...donde no se descartan chubascos. Vientos variables flojos tendiendo a suroeste en el litoral y aumentando. Las temperaturas mínimas irán en descenso localmente sin cambios... ...y máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Mañana en Lorca alcanzaremos los 29 grados de máxima y los 18 de mínima. Y ahora como cada día tres planes. No olviden que mañana el Paso Azul de Lorca conmemora el 25 aniversario... ...de la coronación de la Virgen de los Dolores. Lo hará con una procesión y una misa extraordinaria... ...en la Alameda de la Constitución y lo podrán seguir a partir de las 8 y media... ...de la tarde en directo en Comarcal Televisión. Además este jueves la Capilla del Rosario acoge la conferencia del orfebre y joyero... ...Diego González, autor de la corona de la Virgen de la Amargura titular del Paso Blanco. Será a partir de las 8 y media de la tarde. Y este viernes comienzan las primeras jornadas de puertas abiertas... ...en el yacimiento arqueológico de La Bastida, en Totana. Los visitantes también podrán conocer el laboratorio y el centro de restauración. Imprescindible reserva previa a través de la oficina de turismo o la web de Murcia Turística. Y lo dejamos aquí, turno ahora para los deportes con José Ángel Ayala. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!